Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un desplota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los anonaki y no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito. Bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. I said we should have a date wear at the Lamborghini school. I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still. I be talking class shit while I'm popping my gold, real. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love is so fake but the hate is so real. El puri sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, takitaki rumba. Did you say, careful when you come through my way. My body already know how to play. Work it, keep it tight everyday in the eye. I know you need a taste. Now ooh, I'm falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance when I'm out, make a girl wanna run. I keep movin' till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles. Have a siesta. We can try but I don't know what can stop me. What my takitaki want? See my takitaki, get it well. Dáilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki rumba. Wow. How your music, how your flows. Takitaki, takitaki. Takitaki. Gracias por ver el video.